Y somos antipoligoma 24-7, voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Panejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamá mía no tenía pa'l aborto Gracias por ver el video